Has llegado a un espacio en donde hablaremos de temas actuales y de interés, a través de una charla entre amigos donde cada uno tiene un punto de vista, pero tú tienes la mejor opinión. Charlas de café. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos, amigas que se conectan el día de hoy para vernos una vez más y escucharnos en lo que es charlas de café con Irma Serna. Y el día de hoy nos acompaña también Daniel Ochoa Flores, egresado de la carrera también de Ingeniería Civil y Maestría en el Desarrollo Humano, próximamente también maestro. Bueno, Daniel, pues un gusto que estés aquí con nosotros para tocar el tema del emprendimiento. Es un tema que hemos venido escuchando ya de unos años para atrás y de hoy pues también está como que muy en boga, ¿no? Este, de repente la gente o los chavos salen de la universidad y andan como que con la espinita de quiero hacer un negocio, quiero emprender. El día de hoy, algunos sí tienen como que todavía esta idea de muchos de, que es muy bueno, este, primero tocar puertas, ver cómo están algunas empresas, de lo que me quiero dedicar o en mi formación académica y empezar a ver cómo se manejan o cómo funcionan ciertos negocios para en un futuro buscar crear el suyo, crear el propio. Entonces, este, pues no sé, ¿qué te gustaría a ti aportarnos sobre qué es el emprendimiento? Estamos aquí, nada más, déjenme les comento rápido, perdóname, desde Ibero Hub, que estamos estrenando, bueno, ya ni estrenando, ya tenemos un rato, pero la pandemia no, este, pues no nos ha permitido, digámoslo así. Exacto. Apenas tenemos este semestre que tuvimos por ahí el inicio en línea, pero ya ahora sí estamos al 100 en presencial y pues queremos invitarlos. Pues ahorita nos platicas, Daniel está trabajando en esta área, es un área muy bonita, este, con pantallas, con mobiliario bonito que se mueve, este, que les permite a los chavos ser un poquito, bueno, esa es la idea, más creativos. Más creativos, claro. Pues para que generen precisamente estas ideas de emprendimiento, ¿no? Platícanos un poquito, también no se encuentra con nosotros, pero la maestra Flor Vargas está como encargada también en esta área y pues nos encantaría o nos hubiera encantado. Hoy después haremos algún programa con ella, pero bueno, la idea es venir aquí y hacer este programa, pues precisamente para que, pues, vean un poquito de, al ratito les hace por ahí Adrián un paneo, también nos acompaña el maestro Beto Rubio. Les agradecemos que nos faciliten hacer la transmisión desde aquí y pues bueno, platícanos ahora sí un poquito sobre el emprendimiento y si quieres antes sobre esta área. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues primero, muchas gracias, Silma, por este espacio para darnos a conocer. Como dices, pareciera que estamos estrenando, pero ya llevamos un semestre, pero como volvimos todos a la presencialidad, pues ahora sí que entre tanto ruido ha sido difícil, pues, que quede muy claro qué es esto, para qué estamos, para quiénes somos. Entonces, pues, este es el espacio ideal para darnos a conocer. El día de hoy estamos en el espacio de Coworking. Como lo mencionas, es un espacio para los alumnos que buscan emprender. Aquí es donde viene la pregunta, pues, ¿qué es emprender? A veces ya todos lo escuchamos, todos de que, ah, es un emprendedor o, ah, sí, todos estamos hablando de eso y a veces no tenemos muy claro. Pues así como muy ampliamente el emprendimiento es el inicio de una acción que requiere esfuerzo. Así tal cual, o sea, tú puedes emprender en negocios, puedes emprender en metas personales, puedes emprender en lo que sea. Generalmente lo vinculamos a los negocios porque es donde es más claro, porque tú ya estás ofreciendo un servicio a alguien más y, pues, es más, pues, sí, más claro este emprendimiento. Un servicio, un producto. Sí, un producto, lo que sea. Entonces ya, pues, este emprendimiento ya sobresale de ti. Si yo emprendo en un objetivo mío, pues, a lo mejor nadie se da cuenta. Entonces, por eso tendemos a vincular el emprendimiento con negocios, pero, pues, es de todo. Aquí esto viene lo interesante. El emprendimiento sí o sí requiere esfuerzo. Entonces, por lo general, los emprendimientos son muy, pues, cuál será la palabra, pues, muy motivacionales, muy pasionales, porque, pues, te vas a enfrentar a obstáculos, pues, a tropiezos y todo, y el chiste es perseverar. Por eso nosotros queremos abrir este espacio para que se sientan acompañados en este proceso de emprendimiento, porque, pues, es una tendencia que el que emprende casi siempre emprende solo. Entonces se tropieza y, pues, se desmotiva porque, pues, híjole, pues, ¿quién me echa la mano? O no sabía para dónde ir y ya cerró mi negocio o no empezó mi negocio. Entonces, nosotros buscamos, pues, dar este acompañamiento, estos primeros pasos para decir, ok, ¿qué ideas traes? ¿Cómo las quieres aterrizar? ¿A quién las quieres aterrizar? Porque a veces nada más, pues, desde esta pasión, decimos, no, pues, voy a poner un negocio y lo abrimos y bien padre, inauguración y todo. Y luego, híjole, es que no llegan los clientes y luego es que no sé ni a quiénes son mis clientes o no sé cuál es mi producto de valor contra toda la competencia. Entonces, nosotros buscamos que desde antes que ahora sí que inyecten todos estos recursos económicos, de tiempo, de esfuerzo también, de motivación, pues, que vayan validando un poquito esta idea para que sea más ameno. A ver si te entiendo. Aquí es como la cocina, de alguna manera, para que vayan poco a poco acompañando en la receta, en los ingredientes, este, digo, haciendo una un poquito la analogía, este, como para que los chavos, traigan su proyecto, lo puedan, pues, desarrollar, digamos, con todos los, aunque hay baterías que los acompañan, obviamente, en este tipo de proyectos, pero tienen un espacio en donde pueden venir, sentarse, no distraerse, pedirte algo de información, pimponear ideas, este, la gente podría, los chavos podrían traer, este, otras personas y venirse a trabajar aquí, sin problema. Claro, sí, de hecho, es la idea, o sea, que aquí, digo, siempre y cuando hay al menos una persona de la Ibera Torreón, tampoco es así. Sí, claro, véngase todos. Sí, pero, pues, hasta, digo, aquí no se ve en video, pero aquí atrás tenemos una sala de juntas privadas, por si ahí quieren tener, pues, ya conversaciones más serias, a lo mejor, de que, híjole, pues, ya son números o cosas que a lo mejor, pues, no queremos que en un espacio de coworking estén escuchando todo mundo, o tener ya esta privacidad. Claro. Pero sí, esa es la idea, o sea, que vengan los alumnos, si tienen socios de fuera también, y es muy importante esto que comentas, se llevan las materias cosas de emprendimiento, y es lo que algunos alumnos nos dicen, es que no termino de comprender por qué hay un lugar, si nos dan materias, es decir, pues, este centro está, se ofrece a toda la universidad, a todas las licenciaturas, entonces, nace del departamento de económico administrativo, pero se abre a todas las carreras, entonces, nuestra, lo que nosotros vemos es que los alumnos del departamento pueden usar este centro como un punto de encuentro, ya hemos tenido el semestre pasado que viene un alumno de la E, invita a un alumno de ingeniería civil, y aquí se ponen a hacer negocios, entonces, es este punto de encuentro en el que a lo mejor, pues, no le vamos a poder nosotros decir mucho a alguien de la E, porque él ya sabe administrar, ya sabe, pues, esto del FODA y todo esto, pero, pues, todas las demás carreras a lo mejor no tanto, pero hacer este vínculo creo que es muy importante. Ok, ¿y hay algún servicio, por ejemplo, no sé, que tienen para conectar su compu, podrían imprimir, qué horarios manejas, o sea, ese tipo de cosas, digo, esos serían unos adicionales a que vengan aquí, ¿verdad? Pues, mira, aquí lo que ha sido el éxito el semestre pasado es la presentación de proyectos finales de emprendimiento, aquí creo que si se ve la pantalla, esta pantalla, pues, es móvil, tiene rueditas y se puede mover a cualquier lado del salón, ahí han hecho las presentaciones, aquí invitan a todo su grupo y presentan su proyecto, y usan estas herramientas, también aquí tenemos la Polycom para hacer transmisiones en híbrido, tenemos pintarrones, tenemos impresora, tenemos también herramientas didácticas, como, pues, que post, marcadores, también todo, todo es movible aquí. Padrísimo. Para poder adecuarlo a nuestras necesidades. ¿Egresados pueden venir? ¿Egresados Ibero? Egresados están invitados a los eventos por lo pronto. Ok. Como estamos empezando, para no así lanzar, así que ahora para todos. Todos, vénganse. Ajá, sí, a ellos lo que los estamos invitando es a los eventos, los eventos sí son para todo público. Ok. Los horarios que me preguntabas, pues, son de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. En momentos, por ejemplo, como hoy, pues, tuvimos que cerrar porque hubo evento, entonces, a veces tendremos eventos aquí y se cierra, pero en general está de 7 a 5. No, pues, se me hace padrísimo para que los chavos empiecen, pues, a generar esas ideas y sacar esas inquietudes. Yo tengo la experiencia, bueno, yo estudié aquí ya hace algún buen tiempo, pero recuerdo en esas épocas, no sé si se, bueno, es que no quiero meter goles, pero unos dulces enchilados por ahí muy famosos, que vienen como en gomitas, y así chilitos, diminutivo de Eduardo, así, así se llaman, son de aquí, nacieron. Yo me acuerdo que desde entonces la universidad siempre ha sido como muy, pues, pionera, o no sé cómo decirlo, pero muy al pendiente de apoyar a la generación de estas ideas y estos proyectos. Digo, hay otros universidades que también a lo mejor lo hacen, pero yo la experiencia que tengo es, sí, de algunos compañeros, de haber visto en una presentación de una clase un proyecto y después verlo afuera hecho una realidad, y eso es padrísimo, ¿no?, y que se mantengan por el tiempo. Entonces, bueno, entonces el emprendimiento para los que, yo a los chavos sí les digo, tengan la posibilidad primero también de tener una experiencia en empresas ya instituidas, ya formadas, pues porque eso también te nutre, el que aprendas a ver, a lo mejor los míos en aquel momento, muchos de comunicación, que traían el gusanito de una agencia de publicidad, vamos a una productora y medio, a ver, vayan a algún lugar, hagan sus prácticas, vean cómo funciona el negocio, y luego ya después intenten hacer el suyo, precisamente para poner en práctica y vivir experiencias para que el día de mañana no vengan de cero y no sepan ni cómo se maneja un negocio, eso era como una recomendación, pero creo que esto que dices, o sea, desde acompañar en el proyecto, desde estar viendo cuál es tu diferenciador, o cuál es el mercado al que vas dirigido, o segmentar tu mercado, y empezar a sacar como, desmenuzar todo, pues a lo mejor también puede, obviamente podría funcionar, ¿verdad? Entonces, pues son diferentes maneras de emprender, a lo mejor desde cero iniciar, o ya teniendo una experiencia previa en ese mundo de ese negocio que quieran emprender, como los ejemplos que mencionamos. ¿Y qué importancia crees que tenga, pues, el que emprendamos hoy en día algún negocio? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué pasa en el mundo? Qué buena pregunta, porque justo esto, o sea, sí nace porque, ah, qué padre y todo, pero es una necesidad, definitivamente es una necesidad de nuestra región. Hemos estado haciendo investigaciones sobre, pues ahora sí, el ámbito laboral, y nos estamos topando, pues que muchos, bueno, al menos algunos alumnos, y también, pues ahora sí que profesionales de la región, tienen esta tendencia, pues ahora sí que a migrar a otras ciudades más industrializadas. Pues digo, Torreón, sí está en mucho crecimiento, pero es una ciudad joven, a final de cuentas. Entonces, pues muchos parten a Monterrey, a Ciudad de México, a Guadalajara, pues por esta falta de oportunidades, porque pues no hay para todos. Entonces, aquí nosotros tenemos una ventaja enorme, que tenemos este perfil humanista, que pues nos caracteriza ante otras instituciones de emprendimiento, y aparte tenemos pues estos recursos que son la educación. Tenemos esta educación privilegiada, que tenemos la oportunidad, pues ahora sí de, a esta falta de oportunidades en la región, pues que nuestros alumnos creen sus propias oportunidades, y que creen oportunidades para los demás, con un trabajo digno, ahora sí que pues un desarrollo sustentable para la región, para el medio ambiente, para la sociedad. Entonces, ahora sí que queremos incidir, pues de manera profesional, que nuestros alumnos tengan esta oportunidad de crear sus propias oportunidades. Sí, y yo creo que lo más importante es que los chavos también, de pronto, el que no repita nada más fórmulas, porque luego somos muy novedosos en Torreón, y ya se puso un café, ya se puso un no sé qué, y luego funciona algo y todo el mundo quiere poner lo mismo. Entonces ahí, o sea, eso es así como muy típico, ¿no? Sí, muy moda. Ajá, o pusieron un negocio de, no sé, comida árabe, ahorita en Viñedos, y el día de mañana a dos locales está otro igual, o por ahí, entonces, híjole, pues no nos hacemos la guerra entre nosotros mismos. Entonces, sí, como que tener muy claro lo que tú dices, a mí se me hace algo súper importante que los chavos tengan muy en cuenta qué es lo que diferencia mi negocio de otros, o de qué manera puedo resolver yo otras necesidades que otras empresas no están atendiendo. El mundo en línea, ahora en la pandemia lo vivimos, muchas empresas de antaño que tienen muchos años en la región, pues se ven en las necesidades, y sobrevivieron algunas incluso, por estar inmersos o meterse, pues, al rollo de ventas en línea, ¿verdad? Por ahí yo tengo ahí, y ya hemos hecho algunas pláticas, conferencias con una muy buena amiga que le mando un saludo, Michelle Olmos, experta en cuestiones de manejo en línea, redes sociales, seguridad, en fin, toda esa parte, y nos hablaba mucho de los e-commerce, la necesidad de validar la seguridad digital, seguridad en hacer compras en internet, el cómo una tienda, una página, o sea, hoy en día a lo mejor hasta ni siquiera, dependiendo del giro de tu negocio, pudieras necesitar tener un lugar físico que rentar, o sea, mucha gente ya está también adecuada, se está yendo a compras, pues, como en Amazon, o este tipo de compras, en esas plataformas, pero bueno, ser una opción más en línea de algo que hago, algo que soy muy bueno, lo hago y lo meto ahí, entonces, ese tipo de emprendimientos también, pues, creo que son muy, pues, muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo. Sí, a la actualidad, y qué bueno que lo mencionas, porque justo, de repente pensamos, ah, la globalización, y yo ya mi producto lo puedo vender en internet, y lo voy a llegar a todo el mundo, y qué padre, y bien padre, pero esto también involucra que competimos con todo el mundo, o sea, no nada más es, le puedo vender a todos, sino le pueden comprar a todos también. Ahorita, pues, ya Amazon ya llegó y dijo, yo aquí soy el rey, entonces ya cualquier cosa que tú quieras vender, pues, tú compites contra Amazon, y pues, es un rival muy fuerte. Pero aquí lo que me gustaría también como presentar esta oportunidad, es que esta globalización, pues, también nos permite conectar, conectar con otras personas, y aquí hago la invitación a perderle el miedo a trabajar en equipo. Aquí ya se pueden, ok, yo tengo estas fortalezas, tú tienes estas otras, vamos a trabajar en equipo. El año pasado yo tuve la oportunidad de hacer un emprendimiento con una compañera que vive en Colombia, duramos trabajando nueve meses, éramos una compañera aquí egresada también de la Ibero, María Ángel Sillar, le mando un saludo, y otra compañera que fue de Colombia, entonces nos conocimos también por un taller de emprendimiento, y estuvimos trabajando nueve meses, o sea, de manera virtual, ella era ingeniera en sistemas, pues, María Ángel es psicóloga, pues, yo soy de desarrollo humano, entonces eso, o sea, el unir fuerzas, es algo que definitivamente tenemos que empezar a hacer más, porque ahora sí que en un mundo tan globalizado, pues, no podemos ser individualistas, o al menos no competiríamos de la manera ideal. Y un punto también importante, digo, a propósito de todo el mundo de los negocios, pues, tristemente, tenemos que hablar de los impuestos, ¿verdad? Entonces, pues, fue un tema que también, me imagino que aquí los acompañan, porque a veces al chavo se le ocurre hacer, ¡ay, voy a hacer un negocio de esto, de esto!, y nunca ve que tiene que pagar impuestos. El famosísimo SAT. El SAT. ¿Qué tenemos que hacer con el SAT? ¿Qué onda con el SAT? A propósito, hago un break y hago un comercial. Vamos a tener, justamente, ahorita la razón de estar aquí también es porque estoy organizando, en la Asociación de Sociedades de Alumnos, estoy organizando una jornada universitaria que vine a platicar también por aquí con Daniel y con Flor. Pues, la intención es tener este tema de emprendimiento, creo que es un tema que puede jalar y que interesa hoy en día a mucha gente, a muchos chavos, y vamos a tener conferencias, pues, de diferentes, ¿no? Desde las bitcoins, que es todo un tema, este, que tiene que ver también, pues, un análisis crítico de este tipo de inversiones, ¿va? O sea, vamos a traer un panel de expertos y que también, pues, a veces dices, pues, sí me da dinero, pero a lo mejor, este, no es algo muy seguro. Entonces, pues, vamos ahí a platicar sobre el tema, este, traemos otros temas como un panel de emprendedores, tenemos emprendedores aquí en la región, ya también de muchos años, ¿verdad? Y cada vez, pues, van sumándose más. Qué bueno, porque eso también hace y crea fuerza laboral, tenemos, creamos oportunidades de trabajo para otras personas. Un queridísimo exalumno y amigo, Ernesto Polo Valenciana, que va a hablar, ahorita que hablábamos de impuestos, sobre qué onda con el sal, ¿verdad? Este, él es experto y tiene una empresa que se dedica a todo este rollo. Jorge Reyes, presidente de Coparmex, también le mandamos un saludo, maestro también de aquí, ambos creo que eran maestros de aquí. Este, él nos va a hablar sobre la importancia, ahorita que hablabas de hacer equipo, de las networking, ¿no? En el emprendimiento, o sea, lo importante de estar conectados. Y también, este Omar Cabrera, cómo montar un negocio desde cero y estar facturando, este, seis cifras, ¿no? Por ahí, por ahí, este, trae ese tema y pues a todo el mundo nos vean los otros cuando nos dicen seis cifras, ¿verdad? Pues suena interesante. Entonces, pues, esta actividad va a ser 15 y 6, 17 de marzo, por ahí tenemos una sorpresa con ustedes también, para el 17, por ahí va a haber un torneo también de ping pong. Entonces, pues, la intención es que, que sea algo muy productivo para, para los alumnos y para quien quiera darse la vuelta en estos días, van a ser toda la mañana, una conferencia a las 9, a las 11, a la 1. Este, y bueno, pues, volviendo al tema de los impuestos, mi querido, este, Daniel, pues dime, aquí, ¿cómo los acompañas en ese tema? Sí, pues mira, qué bueno que lo mencionas. Voy a aprovechar ahora sí para hacer el, el anuncio ahora sí formal de, de qué somos. Pues bueno, somos ahora sí este centro de emprendimiento. Lo que buscamos es fomentar esta cultura de emprendimiento, porque aunque está presente, pues a lo mejor no tenemos tanta esta cultura, nada más tenemos esta pasión, este movimiento, esta intención. Entonces buscamos acompañar en los primeros pasos. Entonces es por eso que tenemos este espacio de co-working para que, ok, pues si no saben ni por dónde empezar de perdido, ven. De hecho, justamente, antier, vinieron dos alumnos de primer semestre y segundo semestre. Me dicen, oye, queremos empezar un negocio, no sabemos ni cómo. Le digo, llegaste al lugar indicado, nos vemos. De hecho, ahorita, saliendo de esta junta, los vamos a recibir a ellos para decirles más o menos cómo. Esto es el espacio de co-working. Son uno de los cuatro pilares del Iberhawk. El otro son los eventos. Como lo comentaste, les tenemos una sorpresa por ahí que la estamos planeando para marzo. En estos eventos buscamos darles información de manera muy puntual. O sea, no decirles, te voy a dar toda una materia o te voy a dar todo un seminario o no. O sea, en cuestión de una, dos horas o digo, se van a ir adecuando. Tener estos eventos, como el semestre pasado tuvimos sobre la economía social, un modelo socioeconómico. Pues este semestre tenemos otros y ahí se pueden ir enterando a través de nuestras redes sociales para que nos sigan, Facebook y Instagram. Bueno, tenemos esos dos pilares, eventos, espacio de co-working y tenemos otros dos. Uno de ellos es la red de vinculación que aquí es donde entra esto que mencionas del SAT. Como te comento, nosotros estamos, ahora sí que fomentando el, vámonos a empezar a caminar. Ya cuando estés listo para correr, ya no te podemos acompañar porque nosotros seguimos moviendo esta fuerza, seguimos moviendo más alumnos, que más alumnos se avienten, sí. Ya no te podemos acompañar cuando ya estás corriendo, pero no te vamos a dejar solo. Entonces, empieza esta red de vinculación en la que nosotros vamos a contar con profesionales en cada tema de que si tú llegas y oye, es que yo ya crecí mi empresa y todo, ya necesito cosas del SAT. Ah, bueno, nosotros no te podemos acompañar. Pero te recomendamos. Pero, mira, ahí te va. Y ya todos validados, todos de confianza, porque luego no sabemos ni con quién ir o a quién preguntarle. Y entonces, pues bueno, esa es como esta red de vinculación. Y ahora sí que, pues nuestra estrella de los pilares es el seminario. Estamos preparando un seminario en el que queremos, ahora sí, dar un acompañamiento y una guía paso a paso, dar los temas, trabajarlos juntos y que sea como un proceso de unos dos, tres meses en el que podamos decir, si tú tienes una idea o tienes esta inquietud o quieres empezar algo, inscríbete. Aunque no sepas ni qué onda, tú inscríbete y aquí vamos validando, aquí vamos haciendo este proceso de, ok, qué problema quieres solucionar, qué necesidad detectaste o a qué cliente quieres abordar. Todo lo vamos aterrizando con herramientas, con profesionales que van a impartir estos cursos para que al final pues del seminario tú ya sepas cómo validar un proyecto y esto ya se te queda de por vida, o sea, lo hiciste para un solo proyecto en esta ocasión, pero ya cuando vuelvas a hacer otro tú ya vas a saber cómo. Entonces, esto para nosotros es la estrella, pero pues primero tenemos que empezar a, ok, ¿quién quiere emprender? Vamos a juntarnos, vengan aquí, expresen sus inquietudes y elaboramos eventos, servicios y seminarios acorde a sus necesidades, o sea, lo que ustedes necesitan, y no a lo que nosotros creemos que los alumnos necesitan. No, pues está perfecto. Bueno, y ya para ir cerrando, este, pues yo sé que obviamente el Ibero Hub, aparte, tiene por ahí, pues el sello que todas las, todas las actividades como Ibero tenemos, ¿no? El rollo social. A nosotros nos importa mucho qué pasa allá afuera la responsabilidad social, ¿no? Este, y de qué manera nosotros podemos también abonarle a tener esta incidencia social. Entonces, en los negocios no es la excepción. Entonces, hay un emprendimiento, un tipo de emprendimiento, todos vamos a buscar ganancias y queremos, este, pues, de alguna manera tener algún recurso, ¿no? Pues, algún beneficio, un retorno de capital, etcétera. pero creo que también el emprendimiento social es algo muy importante para la universidad. Entendemos que todo esto es un proceso, pero, bueno, pues quiero ver que tú me hables al final de cuentas, pues es una finalidad y es un objetivo de este, pues de este centro, no sé cómo lo ubican, como centro o oficina, o no sé. Sí, centro de emprendimiento. Exacto. Entonces, pues se supone que hay empresas, hay organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, que se las ven bien difícil para funcionar y para subsistir y estas empresas, estas organizaciones o alguien que empiece de cero pero que tiene una finalidad social de incidencia, de apoyar a ciertos grupos, etcétera, pues también pudiera ver la manera de cómo financiar, cómo desarrollar soluciones, cómo bajar recursos, cómo el gobierno le pudiera también entrar, este, son algunas ideas, ¿no? En donde pudieran apoyarse en ese sentido y ser sustentables económicamente. Entonces, sobre este tema, pues platícanos, yo creo que también debe ser la estrella, lo último, el postre de ustedes. La cerveza del pastel, no hombre, para mí el emprendimiento social es magia, es magia porque como bien lo mencionas, pues existen muchas asociaciones, organizaciones que intentan pues hacer un mundo mejor directamente, o sea, se van a la problemática y la atacan, pero ahora sí que se van a la cancha. El problema es que estas organizaciones casi siempre sobreviven sobre donaciones o sobre colectas y no está mal, pero el día que se acaba ese ingreso que es pues voluntario, pues ¿qué hacen? Se quedan sin, pues ahora sí que sin ingresos, ya no pueden ayudar y ahí queda, ahí queda el proyecto. Entonces, el emprendimiento social nace como una propuesta de, pues bueno, cualquier negocio satisface una necesidad o un deseo. Entonces, si el, pues ahora sí que las organizaciones y todo están atacando una necesidad, pues si ahí le echas así como que los ingredientes mágicos, puedes crear un negocio que sea sustentable. Ya estás satisfaciendo una necesidad, pues de alguna población puede ser vulnerable o no. Y aparte estás viviendo de eso y luego pasa mucho que híjole, es que yo quiero ser voluntario, pero pues también tengo que comer y luego ¿cómo le hago? Y así, entonces, esto pues la verdad es que rompe con nuestros paradigmas de que puedes sí dedicar tu vida al servicio de los demás y vivir de ello. Y a lo mejor a veces dicen híjole, es que se están aprovechando de la situación, pero no va por ahí, va todo lo contrario. pues ahora sí que abrir esta perspectiva y saber de que pues es que si no son nuestras intervenciones sociales así, no van a durar. O sea, y ahora sí que ni, o sea, es un ganar, ganar, ganar y pues vamos mejorando la sociedad. Exacto. Entonces, si es un tema nuevo, también por eso ahorita no lo decimos tanto, pero para allá vamos. Claro. Definitivamente para allá vamos, pues somos una universidad humanista, entonces. Bueno, yo te pongo, digo, es un ejemplo bien así pequeñito, pero que yo lo veo mucho. Este, digo, hay infinidad de asociaciones civiles, este, nosotros como Ibero atendemos pues de cajón este asunto de los migrantes, de, por ejemplo, este, en fin, ¿no? Una serie de poblaciones que pues ahí están, ¿no? Pero yo en lo personal participo mucho en, en, bueno, en cuestiones de animales, ¿no? Y los perritos los, yo veo que, que hay ahí mucho potencial también en, en hacer algún tipo de negocio. Hay algunos albergues que de pronto se les ocurre vender, es un ejemplo, ¿no? O sea, que de cómo pudieran a lo mejor una causa social volverse a algún negocio. y empiezan a vender o hacer suéteres para perro. Claro. Digo, hoy en día, este, pues, bueno, yo, yo que adoro a los perros y es así como que, ay, su suéter era de cajón, tiene dos, entonces, entonces, dices, híjole, pues está padre porque yo estoy comprando algo que yo necesito, claro, pero al final de cuentas le estoy ayudando a la asociación porque de eso también pues se mantiene a otros perritos de situación, bueno, que tienen en resguardo que estaban en situación de calle. Entonces, es un ejemplo, quiero como poner algo sencillo para que los chavos entiendan que es algo así porque de repente uno dice, híjole, pues es que yo quisiera tener un albergue, quisiera dedicarme a eso, pero luego, pues no me aviento porque no hay recursos, porque no hay donaciones, porque bla, bla, bla. Entonces, algo, algún negocio que tenga una finalidad al final de cuentas de incidencia social o beneficio para la sociedad o hacer algo bueno, vaya, eso es como algo que pudiera ser algo así como lo que tú mencionas, de emprender, emprender algún negocio pequeño y al rato andamos vendiendo hasta en línea, o sea, como abrirle la mente a la gente y no quedarnos con un negocio chiquito que a lo mejor algo vamos a tener, pero pudiéramos expandirnos y realmente vivir de eso, ¿no? y de ahí se pueden derivar muchas cosas, si están, por ejemplo, los que pasean perros, pues a lo mejor, ahorita está ahí, tengo muchas ideas, y después a los pongo paseadores de perros, le meto venta de cosas, pues es que ya estás inmerso, a lo mejor ya existe, ya estás inmerso, y haces todo ese rollo, y aparte, digo, en fin, o sea, podemos atender muchas necesidades de alguna manera tener alguna incidencia, luego a veces el tema de impuestos nos puede ayudar también a bajar ciertos recursos, hay bancos que generan a lo mejor algunas iniciativas o concursos en donde puedes hacerte acreedor si presentas un proyecto bueno con cierta incidencia social y puedes bajar una lana, pues, y de ahí puede ser un capital que puedes iniciar y que puedes arrancar, entonces, me imagino que ustedes también tendrán esos proyectos en esos concursos donde podrás también a lo mejor pues, ahí ir acompañando, ir coachando de que, pues a lo mejor puedes hacer esto para que bajes este dinero o a lo mejor te acercas a, no sé, por ejemplo, pensando en algunos de comunicación que son muy creativos y que quieren de pronto hacer cortos y quieren bajar fondos para hacer su película y ese tipo de cosas este, digo, en cada carrera habrá algo este, que por hacer y digo, los negocios pues es cuestión de echarle un poquito de coco y de qué manera puedo yo este, obtener a lo mejor eso es el principal a veces el impedimento porque mucha gente dice, pues es que sí tengo ya pero no tengo lana, ¿no? para arrancar. Supongo que ustedes pues tienen esos vínculos o esas, esas este, o ciertas estrategias a lo mejor para poder acercar y pues principalmente que no les dé miedo, ¿no? Que la idea es como, como pues pensar en grande y ver de qué manera pues se puede ir concretando. Sí, claro que sí, lo que mencionas bien importante es esto, la creatividad, la creatividad yo creo que es fundamental para el emprendimiento porque como te comentaba pues vas a topar a veces este, pues ahora sí que pared o te vas a tropezar, entonces es cuando te topes el no, más bien el buscar el cómo sí y ya te vas por otro lado, buscas por otro lado, entonces empieza esta creatividad pero también algo bueno y pues malo de la creatividad es que a veces tiende a ser muy abierta y nos imaginamos un chorro de soluciones y ta, 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 ta y nos cuesta trabajo aterrizarlo porque así es la creatividad, yo soy una persona creativa entonces te lo digo desde lo que sé, entonces nosotros buscamos aterrizar esa creatividad. Concretar. Concretar, con formatos, con herramientas, con metodologías, de hecho aquí tenemos, no se alcanza a ver todo pero en cada columna los pasos de una metodología para validar estas ideas, estas ideas creativas porque a lo mejor a veces pensamos que híjole, es que yo tengo la mejoría del mundo y esto va a solucionar todo y luego la platicamos con los amigos y de que no manches, yo esto lo soluciono por otra parte o de que ese ni siquiera es problema para mí entonces bueno, vamos viendo qué tan validada o no está esa idea. Entonces, para este tipo de concursos de bajar fondos, de pues ahora sí ganarte becas o etcétera, etcétera, piden mucho esto, la validación, ok, qué padre tu idea y todo pero a quién le gustó esta idea, ya lo probaste, yo no me voy a arriesgar a invertirle cuando todavía ni siquiera se sea a la gente le va a gustar. Entonces, nosotros proponemos una metodología en la que si por ejemplo tú quieres abrir una fábrica de pasteles y hacer mil pasteles al día, pues a lo mejor necesitas muchos recursos pero no tienes que empezar por eso, puedes empezar por hacer un mini cupcake como las pruebas ahora sí de las tiendas grandes que te dicen pues pruébalo y si te gusta ahora sí ya sacamos al mercado esto y ya con esa prueba validada tú con las cartas en la mano vas y con las empresas y le dices mira, ya está validado, le gusta al cliente, este es mi cliente, aquí se puede vender, haz de cuenta tú y yo le das todo así en bandeja de plata y ellos te dicen pues claro, si no le invierto yo alguien más le va a invertir y ya no va a ser oportunidad oye, pues igual esto es bueno de repente he visto los chars y todo este tipo de programas que donde la gente lleva sus ideas y busca un socio capitalista y que te suelte una lana porque a lo mejor tu idea está muy buena y la puedes dejar este andar y algunos les han dicho que no este y después allá afuera andas viendo que están funcionando y están hablando entonces y a otra gente se interesa me acuerdo mucho de tengo así muy en la mente el que creó los los Fleming Hut este bueno la historia de allá en Estados Unidos era un mexicano que era creo que pues no sé si se dedicaba a la limpieza o servicios de limpieza en una empresa más o menos de la historia este y y tenían una receta que era muy picante o sea su esposa y él entonces empezaron a echársela a los chetos a los este o sea a todas las botanas y pues estaban muy buenas hicieron magia hicieron magia o sea realmente pues inventaron otro producto o sea con una combinación ahí de chiles entonces este señor va y le habla por teléfono este él se avienta dice voy por el sí total llega con el CEO claro que otros lo mandaron por un tubo y él quien no me acuerdo cómo le hace pero total llega y habla con la asistente y la asistente le consigue una cita porque iba a ir él se enteró que iba a ir pues total pues hoy en día él es el señor tiene un puesto directivo en todo este rollo de no sé cómo se llaman en Estados Unidos los los sabritas de todo esto de las papitas nada saludable pero pero al final de cuentas es un negociazo ¿no? o sea se metió y el señor se la pasa dando conferencias y le preguntan y dice pues yo no tengo preparación pero pues me aventé me arriesgué hice una receta etcétera y le pegó ¿verdad? entonces digo no hay idea mala pues a veces nos falta echarla a andar no eso es fundamental un chavo que también en México creo que lo que hizo o lo que veía la necesidad de hacer en cuestiones de como tipo Amazon pero de una tipo una soriana una miscelánea o sea decían pues ¿cuál es tu idea? pues si ya existe esto de que hagas el mercado como si es el mandado en línea pero él él desde la central de Abastos entonces él él hacía como toda esta repartición y entra pues ahorita tiene quizá cuántos trailers y no lo apoyaron entonces al final de cuentas él buscó por otro lado pero pues es eso ¿no? que no te rindas que intentes y que veas una necesidad puede ser una oportunidad de negocio para alguien y pues más adelante solucionas pues esa necesidad pues muchísimas gracias no sé si quieras decir algo más Daniel este es un tema muy apasionante es un tema que nos podemos llevar aquí a las horas nos podemos llevar ejemplos y ideas etcétera pero bueno pues la idea es invitar a los alumnos que vengan aquí a Ibero Hub que inicien que prueben con algún proyecto que por ahí al rato podemos andar viendo allá afuera claro sí pues ahora sí que hacerles la invitación como dice Irma a veces no encontramos este apoyo como emprendedores nosotros buscamos ese apoyo así o sea si tus amigos ya te dijeron ah es que está loco eso no va a pegar quién sabe qué pues diles amigos muchas gracias por sus comentarios pero acá sí me apoyan el chiste es que vengan acá y aquí vemos por dónde empezamos no te voy a decir ah yo ya sé que por dónde no vamos platicando vamos viendo vamos dialogando y vamos trabajando más que nada las ideas no se trabajan solas entonces pues hoy toca y con una metodología no te vas como el borra sino que traes una metodología una parte ahí académica técnica que te va a dar sustentando para no desgastarnos también así de que híjoles que no sé ni por dónde y pues es cansado pero si tenemos una metodología pues nos va dando camino y ahora sí que pues hoy toca emprender y mañana también porque es un trabajo día a día así es pues muchísimas gracias a todos un placer estar otra vez con ustedes de regreso charlas de café vamos a estar pues ahora un poquito más en pues más más frecuentemente vamos a estar invitando también alumnos que nos nos acompañen en ciertas temáticas y pues bueno pues recordarles que el día 15 16 y 17 marzo aquí en la universidad iberoamericana en el auditorio san ignacio este vamos a estar por ahí invitándolos a esta actividad de perdón de emprendimiento pues sí también sustentabilidad económica este emprendimiento y bueno pues para que se den la vuelta en breve por ahí les haremos llegar y compartir el flyer o la información de las conferencias y pues tenemos esa sorpresa ahí también guardada que todavía no no la sacamos pero pues espérenla es para el 17 eso es para el 17 de marzo sería como la última actividad de este de este jornadas de estas jornadas universitarias muchísimas gracias Daniel soy Irma Serna gracias al centro de comunicación educativa transmitiendo desde la universidad iberoamericana torreón gracias Adrián gracias Beto nos vemos en la siguiente emisión has llegado a un espacio en donde hablaremos de temas actuales y de interés a través de una charla entre amigos donde cada uno tiene un punto de vista pero tú tienes la mejor opinión charlas de café